Y en relación con el caso de la menor asesinada en un cementerio en San Pedro, uno de los presuntos responsables de su muerte ya ha sido vinculado a proceso. Uno de los implicados en la muerte de una menor de 7 años de edad cerca de un panteón en el municipio de San Pedro Garza García fue vinculado a proceso, señalado por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Según lo investigado, el ahora detenido y un acompañante portando armas de fuego se encontraban el pasado 11 de diciembre en el acceso al panteón ubicado en la colonia Los Sauces, segundo sector, cuando accionaron sus armas en contra de los ocupantes de una camioneta tipo Chevrolet de Quinox en color arena. En este enfrentamiento, además de privar de la vida a dos hombres, la menor de 7 años de edad resultó herida. Sin embargo, al momento de recibir atención médica se notificó que ya no tenía signos vitales, además de que su padre también resultó herido. En el lugar, los testigos señalaron haber escuchado decenas de detonaciones de armas de fuego. Ante esto, José Francisco N., de 37 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quienes tras una audiencia determinaron la vinculación a procesos del señalado, además de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Telediario Pedro Delgado